La Fundación Seguros Caracas presenta Un paseo seguro Conducir es un acto que implica interacción con otros vehículos. Por eso son necesarias las normas que facilitan el entendimiento entre los conductores. Si abusas del límite de velocidad, te estás portando mal como conductor. Si eres de los que se come las flechas o da giros donde no está permitido, te estás portando muy mal como conductor. Si no respetas las distancias reglamentarias con otros vehículos, sí, adivinaste, eres un conductor muy mal portado. A esto, agrégale el irrespeto de semáforos, de rayados y cruces peatonales de las zonas permitidas para estacionar. Hay tanto que podemos hacer mal. Si estás atascado en el tráfico junto a cientos de vehículos y decides colearte detrás de una ambulancia a la que abren camino, estás siendo un mal conductor y un peor ciudadano. Así como te gusta que respeten tu tiempo, debes respetar el tiempo de los demás. No, no puedes pararte donde quieras. No importa si es para esperar a otro vehículo, para recoger a un pasajero o porque te topaste con un viejo amigo de tu infancia. Hay áreas específicas para que puedas detenerte, como las cunetas o el lombrillo. Por eso, nunca, por favor, nunca uses el lombrillo como un canal de escape rápido ante el tráfico. Puedes toparte con un accidentado real y causar un accidente que empeore el tráfico y te ponga en peligro. ¿Estás más claro ahora sobre qué tan bien o mal te portas al conducir? Si aún tienes dudas, hay muchos manuales y reglas que te ayudarán a ser un mejor conductor y siempre dar un paseo seguro. La Fundación Seguros Caracas presentó Un paseo seguro